En medio de su separación aseguran que bebé de Edwin Cass no se parece a él. Todo parece apuntar a que Edwin Cass terminará el 2023 protagonizando un nuevo escándalo familiar. Esto luego de que comenzara a circular la información de que su tercer hijo con Daisy Anahí no es suyo. Por medio de redes sociales, la pareja compartió una serie de fotografías en las que se le puede ver como si fuera una familia feliz festejando la Navidad. En un inicio se especuló sobre la posible reconciliación entre Daisy y Edwin. Poco a poco los comentarios fueron cambiando el rumbo de la conversación, principalmente por el físico de su tercer hijo, quien nació durante el mes de junio en medio de la separación de sus padres, quienes aparentemente aún no deciden cuál será su futuro y el de su familia. A lo largo de su corta carrera en el ámbito musical, Edwin Cass se ha vuelto un experto en protagonizar escándalos, los cuales regularmente tienen que ver con las constantes infidelidades por parte del intérprete, y a pesar de que él siempre ha preferido negarlo todo asegurando que se trata de una campaña de desprestigio en su contra. Quien decidió tomar cartas en el asunto y alejarse del intérprete del tóxico fue Daisy Anahí, quien a decir de sus más cercanos ya estaba harta de soportar las interminables parrandas de Cass, las cuales de una u otra forma siempre terminaban por delatar su falta de compromiso en el matrimonio. En el pasado mes de abril, Edwin aprovechó su presencia en los premios Lo Nuestro para dar a conocer que se encontraba en proceso de divorcio, y aunque en un inicio sus seguidores pensaron que solo se trataba de una campaña publicitaria para promocionar un nuevo tema, horas más tarde, Daisy confirmó la noticia. Si bien muchos sospechan sobre la separación del cantante y la influencer, nadie se esperó que ambos tomaran la decisión de divorciarse justo en el momento exacto en el que Daisy Anahí se encontraba embarazada por tercera ocasión, el cual aparentemente fue cuidadosamente planeado por ambos, pero ni eso pudo evitar que sus problemas llegaran a su fin. Obviamente, la publicación de dichas fotografías reavivó los escándalos entre Daisy y Edwin, básicamente porque hace varios días ambos fueron padrinos de la hija de unos amigos, y al parecer no tuvieron ningún inconveniente con el hecho de que la pareja sea todo menos un ejemplo a seguir. El pasado mes de junio, cuando el vocalista de Grupo Firme anunció el nacimiento de su tercer retoño, aseguró que haría lo posible por mantener su rostro en el anonimato, aparentemente para que su hijo no fuera objeto de malas vibras o críticas por parte de sus haters, pero ni siquiera eso pudo evitar que Daisy publicara fotografías con el pretexto de la Navidad. En las fotografías que recientemente compartieron Daisy y Edwin, se les puede ver vestidos de rojo y negro, de igual forma, la empresa ya no dejó pasar la oportunidad de mostrarle al mundo que se encuentra soltera, pues una de las imágenes aparece de espaldas, según ella, para que sus seguidores puedan apreciar el perfil de su rostro. En los comentarios de la publicación hubo quienes señalaron que el nacimiento de su tercer retoño había sido muy extraño desde un inicio, en especial porque Edwin Caso aseguró que se había realizado una operación que le impedía ser papá, por lo cual seguramente dentro de poco el cantante y Daisy Anahí saldrán en defensa de su familia, obvio sin importarles que ellos son los primeros en exponerlos a las críticas. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.